Realmente, Raúl, un programa especial impactante para nosotros. La verdad que fue un placer y lamentamos que haya sido tan corto, pero bueno, era un programa especial de Navidad. Sí, sí, realmente. Lo corto, dicen que es bueno. Es bueno, lo corto, es bueno, es bueno, es bueno. Exactamente, exactamente. Entonces, para este programa especial número 56 de Estación Barro, para estas Navidades, para todos ustedes, queremos así, bueno, hay sonido de ambiente. Sí, porque estamos con realmente, estamos con un calor terrible. Hay ventanas abiertas, gente que va, que viene, gente que pasa y saluda. Gente que mira, parecemos Radio 10, que están con la tetera a la calle. Pero bueno, somos así locos nosotros, lo saben. Así que bueno, a pleno, desde acá, desde el barrio. Pablo, ¿qué te pareció todo esto? Realmente espectacular, Raúl. Y no quiero olvidarme antes de despedirme y despedirnos, Raúl, agradecer a un pilón de gente, porque Estación Barro no somos vos, yo, Susana, y el ingeniero, solamente. Hay un pilón de gente atrás a la que hay que agradecer realmente. Por supuesto. Y a veces quedamos mal con otros, pero saben que estamos con esto. Exactamente, y a la cual nosotros sabemos muy bien que el respaldo y el aguante que nos están haciendo es importantísimo. Es incondicional, sí, sí, tanto personal como por fe. A la distancia o dentro del ambiente, o sea, muy cercano a nosotros, no importa, pero están, sabemos nosotros que están. Eso es más importante. Exactamente. ¿Qué te parece agradecer a Lini Malón desde el Capital, nuestra querida corresponsal? Un beso, un abrazo incondicional. Por supuesto. Por supuesto, que arrancó con el apoyo y con la gracia que ella tiene y poco a poco se fue insertando en el programa. Y nosotros queríamos darle... Primeramente con mandarnos bandas para el sótano, Ander, y luego como que fue ya armando crónicas y enviándolas desde el Capital, ¿no es cierto? Y hoy por hoy es un miembro más de Estación Barrock y me encanta. ¿Vos imaginaste darnos un CD de los vinilos con Pacarito Saguri? El único que tiene. Con lo que significa ese material para ella. Claro. Que te lo cediera vos, hermano. A una entrevista de Botafogo con Paco en el living de Botafogo, llévatelo y cuando vengas me lo traes. Sí, obviamente te dijo, pero que vuelva. Sí, que vuelva, que te doy la vuelta. Claro, bueno, pero sabe que nosotros somos responsables. Que nosotros somos responsables de un corazón muy grande que lo que nos brinde y lo que nos dé va a estar de vuelta. Va a estar de vuelta e impecable. Como ella lo ha dado. Bueno, al ingeniero. Al ingeniero, bueno, ¿qué podemos decir de ingeniero? Palabra mayor. Lo más grande que hiciste. Sí, lo más grande que hiciste. Así que un saludo muy grande y bueno, nuestro merecido homenaje también. Sí, seguro. Si se puede decir así. Seguro. Reconocimiento. Una persona que además nos enseñó a trabajar con muchas cosas. Con muchos programas que nosotros no sabíamos. Ni idea. Exactamente. No sabíamos igual, pero no sabíamos así. Bueno, a María Luisa. Sí, a María Luisa. Los esconde Luisa, inolvidable. ¿Cómo? Sí. A nuestra querida productora. Exactamente. Por su labor, por estar siempre ahí con el dato. Otra de las mujeres que poco a poco se fue insertando. Insertando. Perfecto. Dijo, no, no, yo hablar no, ahora no la podemos parar. Los bloques no alcanzan. A los oficiantes, Cristian del Atelier. Exactamente. A Fabo de Zona 4. A Fabo, a Fabo. Exactamente. A Seba Matías que próximamente estará con el ropero. También. De estudio de la sala de ensayo. Bienvenido. Muy bien, también. Perfecto. A Papo Balaguer de San Luis. Un genio. Un genio. Un capo que siempre... Capo, capo. Ojalá tengamos acá. Al colo de Banfield. Perfecto. Con sus raíces andas. Sí, sí. Que están luchando. Luchando por todas las bandas. Exactamente. Enrique Lucero, todos los jueves, pasando su programa todo Bluetooth. La música que nos gusta. Sí. Y bueno, a los amigos, a la familia, a Marcelo Manterola, al paraíso de Lena. Sí, que tantas picadas nos ha brindado. De cada material y charlas siempre. Sí, señor. Che, muchachos, ¿qué les parece? Lo que necesiten, sí. A Sole. A Sole con sus tortas. Sí. Es espectacular. Bárbaro. Que ha caído tarde por tarde con una torta espectacular. A Diego Damiano. A Diego. A Sofi, que bueno, ahora el 27 ya está ahí, ¿no? El 27. Los Curvers. Los Curvers. Sí. En el resto bar. Prostitución en el ruso. Sí, sí. En el rock and roll. Sí, rock and roll. El 27 en el resto bar. Acá a la vueltita. Y nomás a la vueltita, bien a la 20. Sí, la 20. Y ahí vamos a estar todos. Vamos a estar. Obvio. Y el 4 vamos a estar también haciendo el aguante de Alice Vick. Exactamente. A Triunfo y a Pupi Metalero. Y a Lucha Extrema. Y a Lucha Extrema. Y a Gran Locura Dilelo llegando a Bancar. Sí, sí, sí. Un person. Bueno, y a todos. Yo, Raúl, quiero agradecerte a vos. No, por favor. Y yo quiero agradecerte a vos. Bueno, quedamos a mano. Exactamente. Un brindis. Un brindis. Sí, un brindis. Un brindis. Ahí está. Un brindis. Que sea rock. Por supuesto. Feliz Navidad, amigo. El brindis fue que cortó, pero no importa. Sí. Esto sigue. Esto sigue así. Y el ingeniero se quedó sin vaso. A él de la botella. No se quedó así. Sí, el de la botella. Sí, el de la botella. Es urbano. No, no, no. Buenísimo. Pablito, bueno. También dejame agradecerle. Sí, cómo no. Y mandarle un saludo grande a Liliana Napolitano, nuestra querida madrina. Exacto. Que está en estos momentos en Arizona, en Estados Unidos, con sus hijos, disfrutando de su familia y próxima a ser abuela en enero. Muy bien. Nuestras felicitaciones y, bueno, felices fiestas. Perfecto. Sí, para todos ellos. Bueno, Pablo, esto se termina y... Y ya fue. ¿Cómo terminamos el programa Estación Barro? Siempre terminamos homenajeando al más grande, al guitarrista que realmente nos dio y nos deja dar que próximamente tendrá un nombre en la calle en Rosario. Exactamente. Las cosas no paran en la vida. Primicia en Estación Barro. Claro. Uno se piensa que ya está, el músico se fue de gira y ya está, y nos dejó la música. No es en este caso. No. Y como en muchos más, ¿no? No, seguro. Pero en este caso no es así. Vos fijate que próximamente en una calle en Rosario llevará el nombre de Norberto Aníbal Napolitano Papo. Exactamente. Y agradecemos a Lucho, de la Plaza de Papo también, quien gentilmente en su pasquín... Sí, señor. Número 2. Número 2. Exactamente. El pasquín, le explicamos a la gente, cortito, es un diario que sale de difusión con bandas, distintas cosas y actividades que tiene la Plaza de Papo. De cuatro hojas apenas. Nada más. Y en la primer plana... ¿Quién está? Estación Balrog. No, no, su agradecimiento es el tema de Lucho García. La verdad que yo me siento, pero... No entro en mi manera. No, no, tampoco. Esto es demasiado. Es demasiado. Pero bueno, un año... Día a día uno va... Sí. Sabiendo. Sabiendo aceptar todas estas cosas que vos, me parece que vos y nadie más que vos, me inició en este camino de que la gente me conozca, de presentarme grandes valores y de estar haciendo hoy por hoy este programa. No, Raúl, vos sos una persona... Más allá de otras presentaciones que hice en vivo, en público, que siempre... No importa, no importa. Y de traer a grandes personajes del mundo del rock, de gente como Roy Quiroga, por ejemplo, que estuvo ante 50.000 personas en el estadio de River, haciendo el soporte de los Ronnie y todo. Y tocó con la espineta, con Charly, con Papo. Y yo lo tuve que presentar en una casa. No, es una cosa no. Bueno, la vida es así, Raúl. Exactamente. Y yo soy el agradecido que vos, me parece que sos la persona indicada para que estemos haciendo todo lo que nos estamos divirtiendo y compartiendo y explicándole a la gente, porque parece que esto es así. Lo que queremos compartir es que la gente realmente escuche la música que a veces en otras emisoras o en otras cosas no la pueden escuchar. Exactamente. Y nosotros creo que somos, no te digo los indicados, somos una persona que queremos... Estamos apuntando. Estamos apuntando. Que en las emisoras de FM, por favor, de una vez por todas, se escuche la buena música. Que por supuesto es el rock. Y vos, Raúl, sos una persona con mucho conocimiento, con mucho conocimiento... Con mucho material, digamos. No, conocimiento. Es una persona que le es mucho más que yo todavía. A lo largo, sí, señora, puede ser. A lo largo de los años... Vos sos una persona con mucho más lectura que yo todavía. He ido absorbiendo un poco de todo. Y eso es lo bueno, compartir. Sí, sí, es lo que yo quiero. Compartir todo lo que yo... Mi conocimiento, pocos, muchos, pero compartirlos. Bueno, Raúl. Y esto es lo ideal. Perfecto. Así que bueno, felices de fiestas para tu familia. Y lo mismo para la suya. Y bueno, nos vamos con el carpo. Nos vamos con el carpo, con el más grande. Exacto. Un tema como siempre homenajeamos al carpo. Y se lo merece. Exacto. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Pablo. Que sea rock. Y no se olviden que en 30 minutos estamos con otro programa especial. Obviamente, eh. No se lo pierdan. Todo lo SaaS en la suya. Adiós en la suya. No se olviden que se olviden que consigue. Todavía por favor. Todavía se puede vivir. Se fue, se fue, se fue, se fue sin la ciudad de Dios Se fue, se fue, se fue sin decir adiós, no sé lo que le vi, ahora sé bien quién es. Solo se llevó, porque era de los dos, nada de dinero, que lo cuidaba yo. Mejor, mejor, solo estaré mejor, mejor, mejor. Solo estaré mejor, no te diste cuenta, nena, que lo mejor se echó el dos. Divertiendo el crédito. Solo se llevó, lo que era de los dos, nada de dinero, que lo cuidaba yo. Mejor, mejor, solo estaré mejor. Mejor, mejor, solo estaré mejor. No te diste cuenta, que lo mejor se te olvidó. Mejor, mejor, solo estaré mejor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video